Chacarera Es oro en la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente Pues algo que se adiestare cuando les sirva y nada más Así es como se dan en la amistad mis paisanos Tus manos son pancachivas de cebado Y la flor de la humildad suele en su rancho perjuvar La vida me han prestado Cuando el creador De mi hueso piel y sal La luna es un terrón que al hombre a colo presta Solo al cantor que canta coplas del alma Estalla en el corazón el sol que trepa por su voz Cantor para cantar si nada dice tu verso Ay, ¿para qué vas a callar el silencio? Si es el silencio cantor lleno de duendes en la voz Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que muy dentro lo sienta Cuando lo quiere escuchar Entra a mi pago sin golpear La vida me han prestado Cuando el creador Cuando el creador No ha de cantar No ha de cantar No ha de cantar No ha de cantar Gracias.